Y cuando ellos se dan cuenta de que sus compañeros están compartiendo realmente diferentes emociones y diferentes cosas que están pasando, eso hace que la clase se una más y tiene como un efecto domino. Entonces, cuando ellos ven que otras personas están compartiendo, que otras personas también se estresan por los exámenes, que otras personas también les choca la misma clase o que otras personas también se alegran por las mismas cosas. Aunque ellos no se hablan así, ellos hacen esa conexión, dicen, ah, eso también me pasa a mí. O, ah, yo pensé que yo era la única persona. O sea, cosas tan sencillas y aprenden a escucharse mejor mutuamente y aprenden también a ser más rápidos en este... pues en conectar con lo que están sintiendo en este momento.